Javier Cámara, ¿listos Diego? Ya estamos listos. Adelante Javi. Bueno, aquí estamos nuevamente, renovamos el saludo, lo adelantamos esta mañana temprano, el tema que vamos a tocar a propósito de todos los recambios que se han dado en la política a nivel nacional y también en cada una de las provincias, han asumido nuevos legisladores provinciales, también por supuesto nuevos diputados y senadores nacionales. Aquí en Córdoba puntualmente asumió, entre otros, Rodrigo Agrelo del Partido Encuentro Vecinal Córdoba y uno de los primeros proyectos que ya ha presentado pide suspender todas las prácticas de aborto aquí en la provincia de Córdoba con el argumento de que es inconstitucional en razón de que la constitución de la provincia de Córdoba, entre otras cosas, protege la vida y el derecho a la vida desde la concepción. Queríamos hablar de este tema porque nos preguntamos si es posible, en este entorno complicado que vamos a tener, contexto muy difícil en lo político, en lo económico, en lo social, reflotar el debate y revertir lo que ha generado en nuestro país es la promulgación, la puesta en marcha de esta política que descarta personas, descarta vidas concretas. Tanto es así que alguna de las estadísticas que está dando vuelta por allí dicen que en estos años, desde que se aprobó la ley, se han eliminado más de 300.000 vidas humanas inocentes y claro que hay alguna expectativa porque no solamente hay legisladores en las provincias sino también que el propio nuevo presidente Javier Miley ha dicho en reiteradas ocasiones que está en contra del aborto. Estamos ya en comunicación con Rodrigo Agrelo, legislador provincial de aquí de Córdoba por encuentro vecinal Córdoba. Rodrigo, te saludamos, un gusto tenerte aquí en Radio María. ¿Cómo estás? Hola Javier, ¿cómo estás? Muchísimo gusto. Bien, bueno Rodrigo, no solamente has presentado este proyecto que mencionábamos sino también que a partir de todo el trabajo que han hecho en Encuentro Vecinal Córdoba en las últimas décadas podemos decir, creo que tiene más de 10 años el partido o debe andar por allí, junto con Aurelio García de Lorreo han venido trabajando mucho en el tema del narcotráfico. Yo antes de hablar del aborto quería preguntarte también por este tema, ¿cómo te parece que se puede avanzar para paliar un poco la gravísima situación que se ha generado en casi todas las grandes ciudades de la Argentina con el narcotráfico y con, bueno, lamentablemente la consecuencia que es el aumento de las personas que sufren la adicción? Bueno, yo diría que acá hay dos puntas a las que debemos atender. Por una parte lo que hay que hacer es combatir la oferta de drogas porque la oferta genera demanda. Vos sabés que el narcotráfico paga con droga, entonces va pasando, despejando rutas, corrompiendo funcionarios, jueces, fiscales, policía, gobernantes, etc. Y entonces paga con droga. Y el que recibe la paga en droga lo que hace es reventar la droga a nivel local. Es decir, enfermar chicos para que consuman la droga que ha sido la moneda de cambio del despeje de las rutas del narcotráfico. Entonces yo creo que en el caso de Córdoba y también de la Argentina, obviamente, tenemos que convertir el territorio en un lugar hostil para el narcotráfico. Que sepa que cuando va a aparecer por acá va a tener muchos problemas, muchos obstáculos, que se le va a encarecer, que lo pueden meter preso. Y eso exige, entonces, una tarea muy fuerte, muy fuerte, de orden estratégico, en donde tiene que existir una cooperación entre las fuerzas locales, provinciales y las fuerzas federales. En ese sentido, nosotros le hemos propuesto a la legislatura un proyecto para que el Poder Ejecutivo Provincial le reclame al Poder Ejecutivo Nacional el envío de tropas federales para desplegarlas en el límite entre Santa Fe y Córdoba. El punto rojo del narcotráfico en Córdoba está en San Francisco, que tiene una localidad vecina que se llama Frontera, de la que nos separa solamente una calle, y en donde los narcotraficantes van y vuelven valiéndose de la imposibilidad de las fuerzas de seguridad de traspasar los límites. Entonces, van hasta el límite con Santa Fe y ahí ya se sienten libres y al revés. Entonces, nosotros hemos pedido el despliegue de las tropas federales en esta frontera, con lo cual le pondríamos una barrera entre la provincia de Santa Fe y Córdoba, que son dos claves para el tránsito del narcotráfico. Y, perdón si soy un poquito largo, la otra cuestión que hay que trabajar es llegar a los chicos antes de que llegue el narcotraficante. Y para eso tenemos que ayudarlos a los chicos a encontrar su proyecto de vida. En ese aspecto venimos de hace rato ya, impulsando en la legislatura un proyecto de ley para crear los consejos juveniles regionales, que es básicamente la idea de Don Bosco. Don Bosco en Turil encontró estas situaciones que hoy encontramos, y él aplicó lo que se llama el método preventivo inespecífico, que es que el chico se sienta querido, contenido, mirado, y que tenga un conjunto de opciones, de oportunidades, de experiencias positivas que le ayuden a descubrir su proyecto de vida y la belleza de la vida. Rodrigo, está en todos los portales informativos hoy lo que está ocurriendo en Santa Fe, donde el nuevo gobernador Púllaro tomó alguna medida en las cárceles puntualmente, donde están varios de los jefes de los carteles del narcotráfico que tienen a maltraer a todos los santafesinos, particularmente a los rosarinos, y ya hubo alguna represalia del poder del narcotráfico. Mi pregunta concreta es la situación aquí en la provincia de Córdoba, y esto se da, fíjate vos, en coincidencia con la detención ayer de quienes eran los responsables principales del servicio penitenciario en Córdoba, y lo vinculo con un dato que me llegó la semana pasada, a partir de un conocido, conocido de otra persona, que por una circunstancia, por un delito vinculado con estafas, fue a parar a la cárcel de Bower, aquí en Córdoba, esta persona logró salir, y le contó a esta persona conocida mía que en la cárcel todo el mundo tiene drogas, si quiere, cocaína, marihuana a disposición, aquí en la cárcel de Córdoba, con lo cual, digamos, hay como una situación similar, ¿se puede hacer un paralelismo con lo que ocurre en Santa Fe? Mirá, el narcotráfico tiene sugerencia de recursos humanos en la cárcel, y te voy a decir por qué, porque cuando a un pequeño narcotraficante, menudeo de droga, lo meten preso, muchas veces la familia queda sin medios de subsistencia, entonces, ¿quién sostiene la familia mientras está el tipo preso? Lo sostiene el narcotráfico, con una condición que cuando salga de la cárcel, ese señor tiene que trabajar para los narcotraficantes y hacer lo que ellos le piden, y ahí es donde viene el sicariato, porque ese preso, que es liberado, sigue preso pero del narcotráfico, porque como han sostenido a su familia durante la época en que él estuvo guardado, ahora tiene que salir a matar o hacer lo que le mande el narcotráfico, y eso que sucede en Santa Fe, perfectamente puede pasar a suceder en Córdoba, la ciudad de Rosario es casi un narcoestado en este momento, las bandas, fíjate que no es el tema que nosotros planteamos del despliegue de las tropas federales en el límite, no es menor, porque existen dos fenómenos, uno, las bandas de Santa Fe, de Rosario, intentando abrirse mercados en la provincia de Córdoba y hacia el oeste, y lo otro que son, las bandas que bajan desde el norte por la ruta 9, por la ruta 60, por la ruta 38, y que van hacia el puerto de Rosario y que no encuentran la menor resistencia a sus pasos en la provincia de Córdoba, si vos andás por la ruta raramente vas a encontrar un puesto de la gendarmería, si vos andás por la ruta raramente vas a encontrar los perros, que los perros no mienten, porque los perros cuando huelen la droga saltan y nadie lo puede disimular, entonces en ese aspecto nos parece que desplegar la gendarmería con un sistema móvil tácticamente indetectable por el narcotráfico. A lo largo de las 13 rutas que atraviesan Córdoba y Santa Fe y de los caminos rurales que existen por donde generalmente circulan los narcotraficantes, creo que sería una forma de convertir al territorio en hostilidad. Pero Córdoba no hay que descuidarse, los barrios están inundados de droga y lo que está pasando en Rosario, si no tomamos medidas, puede pasar en Córdoba en el mediano plazo. Es el narcotráfico, la adicción, una forma de descartar vida humana y la otra puntual, concreta, incluso ahora avalada por el Estado, es el aborto, la eliminación de vida humana. Contanos, Rodrigo, por favor, a qué se trata el proyecto de ley que has presentado aquí en Córdoba y cuáles serían los alcances. Bueno, mirá, nosotros pensamos que la reconstrucción de la Argentina tiene varias facetas. Una, evidentemente, es la cuestión económica, ¿no? Es decir, hemos llegado a un límite en donde las familias trabajadoras que incluso están dentro de la formalidad laboral ya son pobres. A ese límite hemos llegado. Hay que recuperar la economía, hay que recuperar el entramado social, es decir, la ruptura que se ha producido producto de la polarización de la sociedad, no solo política, sino en términos económicos y sociales. Es decir, la cordialidad social muchas veces se rompe por la prevención que un sector tiene contra otro, por el desconocimiento como consecuencia de la desaparición de la escuela pública como ámbito de reunión de los distintos segmentos sociales. La droga ha hecho mucho también en ese aspecto. Pero hay un tercer aspecto, esta reconstrucción de la Argentina no sería suficiente si no recuperáramos nuestras raíces y nuestras raíces siempre han sido que la vida es sagrada de la concepción y es protegida por el Estado desde la concepción. Es muy contrario a la historia de Dios. Engracia Argentina la ley de labor y gracias a Dios en Córdoba en la constitución de la provincia en el artículo 19 inciso 1 existe una cláusula que establece que todos los ciudadanos tienen derecho a la vida desde la concepción. Y en materia de derechos humanos siempre se aplica la norma más favorable a la víctima independientemente de la categoría de la norma. Es decir, si una norma nacional como es la ley del aborto establece la muerte del niño por aborto y una norma provincial que es de inferior categoría como es la constitución provincial establece el derecho a la vida desde la concepción desde nuestro punto de vista lo que debe aplicarse es el principio pro-homine que se llama en favor de la víctima es decir, se le aplica la norma más favorable entonces la constitución de Córdoba establece una norma más favorable para los niños por nacer y es la que hay que aplicar eso es lo que nos da como base a nosotros para el proyecto de ley que hemos presentado de suspensión de las prácticas de aborto en el ámbito de la provincia de Córdoba creemos que hay una norma suficientemente clara como para aplicarla pero además una cosa que es otra buena noticia hay otras 11 provincias en la Argentina que tienen normas de carácter similar con lo cual nosotros animamos a nuestros compatriotas de otras provincias a no abandonar esta causa sino a buscar en sus constituciones nuestro proyecto está a disposición de todos por supuesto para con una norma similar empezar a impulsar una reversión de esa ley trágica que tuvo la Argentina y cambia que cambia de raíz nuestra idiosincrasia cristiana de protección de la vida desde la misma concepción Hola buen día ahí sí Rodrigo buen día Cecilia los saluda qué tal bueno escuchando atentamente esta charla y me quedé pensando allí respecto a lo que mencionaste de Don Bosco esta idea de buscar a los chicos a los niños a los jóvenes como hacía Don Bosco en esa turín donde recibía a los huérfanos y trabajó con ellos para ayudarlos también estaban los particulares que lo ayudaban a Don Bosco para poder llevar adelante esa obra y poder hacer un lugar y sacar adelante estos niños me quedé pensando en esto y dije qué inspirador lo de Don Bosco realmente porque esto es preventivo de alguna manera y también pensaba en aquellas madres que también habría que ayudar en este momento cuyos hijos han caído en la droga ya y están atrapados en las redes de este flagelo también quizás se podría pensar en cómo ayudarlas en este momento que viven en esa determinada circunstancia yo diría yo diría que son varias acciones primero un plan en donde el chico hay chicos que se sienten exactamente un cero un cero a la izquierda que nadie se sienten no mirados que pertenecen a familias que han sido destruidas que sufren la la exclusión de todo tipo el chico tiene que volver a sentirse mirado si la clave de Don Bosco es el amor definitiva es decir Don Bosco ¿qué sostenía? y la primera parte para que el ser humano despierte el conocimiento despierte la vida es sentirse querido sentirse atendido sentirse mirado hay chicos que no han sido mirados nunca hay barrios donde los chicos andan en las calles a la buena de Dios sin ningún proyecto sin familias que los contengan o con familias destruidas entonces este proyecto que nosotros venimos insistiendo en que nos aprueben en la legislatura es el de los consejos juveniles locales o regionales ¿qué quiere decir esto? las fuerzas vivas de la zona se reúnen para pensar proyectos para los chicos ¿qué es bueno para nuestros chicos? las fuerzas vivas son el centro comercial la iglesia católica las iglesias evangélicas los clubes los sindicatos los centros artísticos los centros deportivos todos reunidos en una mesa con los chicos y con las autoridades pensando proyectos que le permitan a los chicos vivir experiencias nuevas desconocidas un chico que vive en un barrio sumergido en una villa de emergencia muy probablemente piense que el mundo es así que el mundo es solo violencia que el mundo es solo restricción y cuando vos al chico lo sacas de ahí y le mostras otras experiencias universidades fábricas clubes de experiencias deportivas experiencias de servicio saber que él no es un envase a llenar sino que tiene para dar ser voluntario de una asociación por algún momento servir a otros y sentirse satisfecho lleno de esa experiencia de servicio todas esas cosas van ayudando a que el chico descubra su proyecto de vida porque no es que hay que darle el proyecto de vida cada uno tenemos potencialmente nuestro proyecto tenemos que descubrirlo entonces es un problema de oportunidades el otro tema es que Córdoba y en el país también creo que sucede lo mismo necesita un gran plan de salud mental ¿por qué? porque el acceso a la salud mental es lo que nos permite afrontar muchos problemas que están sucediendo mira hay una epidemia hay otra epidemia acá que es la epidemia de la depresión y de la ansiedad hay que vivir con ansiedad y con depresión sin tener acceso a la medicación sin tener acceso a los médicos que a uno le diagnostiquen esa dolencia sin tener acceso al psicólogo que de alguna manera uno lo ayude a manejar esa angustia esa depresión esos problemas que se van planteando hay sectores enormes de la sociedad que carecen de esta posibilidad la reconstrucción de la Argentina empieza desde abajo desde la base desde el ciudadano común y especialmente de los más débiles nosotros tenemos una frase que a mí me la enseñó un intendente de un pueblo muy chiquito que dice así hay que defender a los débiles porque los fuertes se defienden solos entonces la tarea nuestra es la defensa de los débiles y ahí están los débiles esas son las tareas que tenemos que hacer para la reconstrucción de la Argentina Rodrigo ¿cómo te va Cristian? te saluda ¿cómo estás? mucho gusto bueno en el marco de todo esto que nos estás compartiendo de todas estas propuestas ¿te parece a vos qué opinás? ¿es políticamente y socialmente correcto en el marco de esta realidad social política y económica que estamos viviendo reflotar justamente este debate por la prohibición del aborto en toda la Argentina en todo el país? mirá yo creo que soy de la idea que jamás hay que abandonar este tema porque vos ponete en esta hipótesis que dentro de un año tuviéramos una inflación del 10% anual que recuperáramos las tasas de empleo que la gente empezara a vivir correctamente si siguiéramos matando a los inocentes a los débiles ¿seríamos una sociedad feliz? y no seríamos una sociedad absolutamente incompleta una sociedad canibalizada una sociedad en consumo es decir que creo que son todos los frentes encontraremos la oportunidad adecuada pero yo soy de la idea de que nosotros estamos en una batalla cultural en donde se nos quiere imponer un modelo individualista egoísta apartado de toda solidaridad esto es como una especie de corriente mundial y nosotros estamos en la tarea de decir existe también la solidaridad los débiles merecen nuestro respeto y entonces los que ocupamos funciones públicas tenemos la obligación de defenderlos yo quise que mi mandato como legislador empezara con el proyecto de suspensión de la práctica del aborto me siento contento de haberlo hecho así alguien dirá bueno vos sos una especie de corso a contramano mirá con todos los problemas que tenemos está bien a ver a mi alcance está hacer esto es decirle a los 70 legisladores que tiene Córdoba que los niños merecen nuestro respeto que no hay derecho en nombre del derecho a decidir en acabar con la vida de ellos y que una sociedad civilizada es la que protege a sus miembros más débiles así que yo invito a todos los que nos escuchan no bajemos los brazos la lucha continúa hay países que están revirtiendo esta tragedia miren Estados Unidos si los grupos providas se hubieran se hubieran deprimido y abandonado la tarea hoy se está revirtiendo en tantos estados la matanza de niños que se ha llevado a cabo durante 50 años hay esperanza yo sí esto que hablaban al principio estoy completamente seguro de que hay esperanza y en la Argentina se ha abierto una esperanza yo espero que al presidente le vaya bien se ha abierto una esperanza y gracias a Dios al presidente coincide en esta última posición que hemos planteado respecto a la protección de la vida humana ya encontraré el momento seguramente en que este tema pueda volver al parlamento y mientras tanto nosotros nunca abandonarlo nunca jamás Rodrigo en este sentido ¿hay algún tipo de vínculo relación ¿han tomado contacto me imagino las personas las que fueron referentes de la protección de la vida cuando se dio el debate por la despenalización del aborto hubo una suerte de unidad nacional en torno a esto más allá de las pertenencias partidarias ¿sabes si se está trabajando en un proyecto similar que abarque al país y que tenga en cuenta lo que ha dicho el presidente Milley en torno a este tema? bueno ya hay un diputado que se llama venegas lynch que anunció que él lo tiene como prioridad al tema yo sé que es de la íntima cercanía del presidente ese diputado nacional así que yo diría que seguramente en el curso de los días vamos a ir tomando contacto los que hemos de algún modo sido elegidos para ocupar distintas funciones y veremos cuál es la estrategia más adecuada para reinstalar el tema con alguna potabilidad pero me parece que hay luces de esperanza porque en algún momento el tema apareció como perdido yo creo que ahí hubo en el Congreso de la Nación una presión de un conjunto de lobbies de intereses económicos de intereses políticos que terminaron torciendo lo que era la opinión mayoritaria de la sociedad este es un país este es un país de raíces cristianas y en la raíz del cristianismo está necesariamente la defensa de la vida desde la concepción así que yo calculo que vamos a poder trabajar yo ya estoy circularizando este proyecto por las redes de los grupos que nos hemos dedicado a la defensa de la vida humana durante tantos años de modo tal que otras provincias que tienen situaciones similares vayan impulsando proyectos parecidos que permitan una estrategia como la que tuvieron los estadounidenses es decir los estados siempre mantuvieron su estado de lucha contra el aborto contra las leyes de aborto y finalmente hubo una decisión federal ese fue el proceso allá entonces muy probablemente pueda pasar lo mismo en la Argentina mientras tanto nunca abandonar porque las leyes crean crean cultura fíjate vos esto se llama ingeniería social nos han hecho una ley para que nuestros chicos cuando nacen vos imagínate nace un chico hoy y cumple 10 años y para él es natural y es normal que los chicos se aborten entonces ya vamos incorporando a la mentalidad la idea la naturalización de que el débil puede ser eliminado entonces mientras nosotros mantengamos la efervescencia y el estado de lucha culturalmente vamos a generar anticuerpos para prevenir ese tipo de mentalidad tan nociva para la sociedad de Occidente bueno un debate me imagino y un diálogo con distintos sectores mencionaste vos recién a Venegas Lynch que creo que es hijo de quien entre otras cosas propuso cortar relaciones con el Vaticano una mirada muy ideológica esa referencia por eso para el olvido su hijo que también a veces dice cosas que yo no coincido ha marcado este tema y a mi me parece positivo ahora es muy importante además que lo planteemos no desde el respeto solamente al individuo sino la trascendencia de la vida es decir no es que solamente yo voy a respetar a ese niño porque es otro individuo eso es un aspecto valioso valorable pero después hablemos de la trascendencia del ser humano de algún lado venimos y así de algún lado vamos entonces esa dimensión sagrada del ser humano también tiene que ser rescatada como motivo para defender a los niños por nacer con lo cual bueno el Papa siempre dice fíjate que cuando cuando estamos en ideas distintas nos encontraremos en el bien le escuché decir algunas veces nos encontraremos en el bien bueno esa gente viene probablemente de otra raíz ideológica pero va creo que es bien intencionada y entonces bueno quizás podemos reunirnos en la tarea de salvar esta situación en la Argentina que sería muy importante sería un gran triunfo de nuestra historia y de nuestra cultura revertir las prácticas de aborto en la Argentina ver todo y quedarse con lo bueno Rodrigo un abrazo enorme gracias por este tiempo vamos a seguir por supuesto comunicado y lo felicito lo felicito por el programa por Radio María TV muchas gracias un abrazo grande saludos Sebastián gracias por todo chao bueno Rodrigo Agrelo legislador provincial con esta mirada digo que alentó fíjense mucha de la gente que votó a Javier Milley para presidente lo hizo no por su postura económica ultraliberal sino precisamente con la esperanza de que concrete esta propuesta de volver a la prohibición del aborto bueno esperemos que en esto también cumpla como está cumpliendo Milley en concretar algunas de las propuestas que hizo por ejemplo con el tema del recorte del ajuste y estas cosas de las cuales vamos a seguir hablando por supuesto en estos días que también se apure a concretar esta otra propuesta a favor del respeto de la vida de todas las personas una cosita Javier muy cortita simplemente por aquí preguntan Griselda de Mar del Plata gracias por porque todavía existe esperanza con personas como estas hablando de con quien conversábamos recién me repiten el nombre para rezar por él y estos proyectos Griselda de Mar del Plata le recordamos el nombre del diputado por supuesto Rodrigo Agrelo cualquier cosa que necesiten comunicarse con él entran al sitio web de la legislatura de la provincia de Córdoba buscan allí quienes son los legisladores Rodrigo Agrelo va a estar seguramente en el listado arriba porque su apellido empieza con A así que lo van a encontrar allí tiene allí un correo electrónico y un teléfono se van a poder comunicar con él forma parte de Encuentro Vecinal Correo